Ya grabé, ya estoy grabando ¿Ya? Ya X3000 Esta nueva versión Que bueno No me costó muy barato Que digamos Fueron 300 dólares aproximadamente Bueno tiene un acabado en madera Y tiene aquí Una cuchilla Obviamente bañada en adamantio Precisamente para poder matar chacas Sin que nadie se dé cuenta También igual es Muy pequeño Lo verdad es que cabe En cualquier pantalón De esos guangotes Puedes esconderlo fácilmente Y bueno Sirve para lo que sirve ¿Verdad? Para evitar asaltos Y etcétera, etcétera Pues se llama el mata chacas Vamos a proceder Con este unboxing Este de Y si estos Luego vamos a hablar con ellos Son las versiones super slim De los mata chacas Que ya están saliendo Obviamente Más pequeños Vamos a proceder con el unboxing Y bueno Quizá ustedes se pregunten Famed ¿Qué tenemos aquí Famed? Bueno Aquí dentro de esta caja Que por cierto No es de Cloralex Y no tiene marca Ah si ven aquí tiene marca Bueno ¿Quién sabe de qué es? Bueno En esta caja Hay un micrófono Llamado Blue Yeti Un micrófono gran Grande Que ahorita van a poder ver El que usa Willyrex Stax Muchísimos youtubers Más Que podría mencionar Pero que me da flojera Y vamos a comenzar a abrir Lo que quizá ya les di flojera La verdad es que tiene un filo Impresionante Como les digo Con este si Rebanas unos cuellos Increíbles Cuellos de chacas Aclaro Vamos a proceder A quitar Lo más importante Que viene estando De esta parte Este es La verdad es que tiene Tiene muy buen filo Y si es genial Especial Si vas en esas escuelas Como Conalev No sé Cessite Donde hay muchísimos chemos Si vas a necesitar Algo para defenderte La verdad es que este Generación Generación X Cell Antena Algo que reduce La estática O no tengo ni idea De que rayos son estos La verdad es que Voy a tener que leer un manual Pero al parecer me dieron Muchísimos No tengo ni idea De que son algo Que Según reduce la estática Son como unos pequeños Stickers No sé que No sé que es Bueno lo compré Con Lapson Es el vendedor De Mercado Libre Y bueno La verdad es que Son muy buenos Ya he comprado Antiguamente con ellos Envuelven muy bien El producto Como ustedes se podrán Dar cuenta Viene súper envuelto Aquí tenemos un poco De papel Verde y rojo Algo de más Esto Déjenme checar Que es Bueno aquí viene Una cartita Con el precio La nota Lo que viene siendo El micrófono Etcétera La factura Y aquí adentro viene Como pueden ver Está muy bien envuelto Voy a tener que retirar Esta cajita Un momento Ya después me servirá Para echar Todas las bolsas De gancitos Y los jugos Y galletas Etcétera Viene muy bien envuelto En papel burbuja A quien no le encanta Hacer esto La verdad es que Solo por esto Compré el micrófono Solo por el papel La verdad es que me encanta El micrófono lo vamos a tirar Y vamos a hacer un review Del papel Ah mentira Y pues bueno Aquí está La verdad es que Como les digo Está muy muy bien Envuelto Y hace un calor Brutal ahorita Vamos a retirar El papel burbuja Vamos a retirar Todo esto Que de seguro No deberían de estar viendo Que voy a tratar de editar Este De correos electrónicos Y demás cosas Vamos a quitar Un poquito la basura Bueno Usé el de este Para obviamente Tapar las direcciones Pero no me funcionó Lo único que gané Fue una buena Un buen pase Al infinito Ya que está fuerte Y aquí está el micrófono Señores Este es el Blue Yeti Este es el Blue Yeti Tiene una cajita Muy infantil Podría decir yo Ese es el micrófono Como podemos ver Está grande La verdad es que está pesado Pesa creo que dos kilos La caja Este La verdad es que está Miren señores Este es el Blue Yeti Este es el Blue Yeti Es un micrófono Que a mí me costó Dos mil cincuenta pesos Normalmente Normalmente Su precio es De aproximadamente Ciento cincuenta dólares Ciento ochenta dólares En Amazon O en tiendas americanas Pero obviamente Aquí en Mercado Libre Con lo de los impuestos Y etc Normalmente está como En dos mil seiscientos pesos Dos mil quinientos Etcé Solo que yo lo agarré En una oferta Por Navidad Ya saben Navidad Navidad Una fecha muy bonita Y me costó Dos mil cincuenta pesos Yo les había prometido Que les iba a traer Calidad de audio Señores Y esta es la mejor forma De hacerlo Que con un buen micrófono La verdad es que Este micrófono Está a la altura Del Audio técnica AT2020 Que es el que usa Mala fama y luz Si no me equivoco Está a la altura De muchos otros micrófonos ¿Verdad? Aquí Aquí se abre Y es una buena opción Para traer calidad De audio Aquí Supongo que esto Se va a abrir De esta forma Es Es un Jala Jala Versión Ok Aquí está la caja La verdad es que Muy bonita la caja Me encanta Me encantó la caja A ver Vamos a checar Cómo se Cómo se abre esto Ahora no va a decir Que la reguemos Por aquí A ver Esto no es Jala Jala De este lado Ni Jala Jala Del otro lado Así que hay que Hay que proceder A retirar esta cinta Esta cinta Este micrófono Está Está grande La neta Está Grande El micrófono Con el matachemos Vamos a ver Si podemos Utilizarlo Para esta función Que miren Funciona Súper genial Miren Ya le di en la torre A esa parte Y ya le di más En la torre Nada más Vamos a darle Con el matachemos Vamos a darle Un pequeño desliz De este lado Perfecto Miren No les digo Que el matachemos Está pero poderoso Siempre mejorando Versiones señores Siempre van mejorando Las versiones De los matachemos La verdad es que Lo actualizan Porque pues Tú sabes Que los chemos Los chacas Son diferentes Cada año Aquí tenemos Bueno Aquí tenemos Más cajas Dentro de más cajas Este es un cable Que supongo que es El de USB Que va a ir conectado Al PC Y esto Es jala jala También Bueno Este no es jala jala Esto nada más es No si es jala jala De hecho Miren Esto está bien Volver a O sea Está fácil sacar todo El problema El problema es Volver a armar Todo Yo siempre he dicho Eso Volver a armar Todo Eso está genial Le vamos a dejar Esta caja al lado Y tenemos Como les digo Está súper envuelto Esto O sea Es una empresa Muy responsable Obviamente Este empaque No lo hacen La empresa Lo hacen Los fabricantes Del micrófono Obviamente Órale Ya lo puse Al revés Como cinco veces Y Vamos a ver Que tenemos Por aquí Creo que tenemos Más manuales Con figuritas De yetis Que son como Monstruos de nieve Etcétera Etcétera Congratulations On your purchase Of the yeti Felicidades En tu compra Del yeti Y la verdad Es que es un micrófono De calidad Como les digo Vamos a proceder A abrir esto Vamos a dejar Esto aquí De este lado Y como les digo Señores El microscopio Que tanto estaba Buscando Para el canal Con este microscopio Vamos a poder ver Muy bien Los microbios Que están en el mouse En el teclado Y en todos Miren esto Señores Miren esto La verdad Es que está Inmensamente Grande Diría yo Esto que es Throw away This You know No lo comas Quien rayos Va a querer comer Algo que viene Dentro de un micrófono No lo entiendo Suena chistoso No se Ni que rayos Es Y bueno señores Este es el micrófono Blue Yeti La verdad Es que no tengo Ni idea De como usarlo Pero supongo Que tendré que ver Algunos videos En youtube Está muy grande La verdad Es que tiene una ganancia La verdad Es que no lo puedo Creer tener Este micrófono Este micrófono De la marca Blue Está muy grande Como les digo Este aquí podemos Controlar el volumen Que nosotros queramos Y aquí tiene El mute Aquí podemos Mutar nuestros micrófonos Estamos En una llamada De skype Y bueno Esa primera Dicen Pedro ya apaga eso Pum Lo muteamos No ya nadie Escucha nada Ya nadie Escucha nada Aquí tiene Aquí tiene unas cosas Que no se mueven Simplemente Están ahí Y señores Aquí trae algo Muy importante Aquí supongo Que es donde va Lo que viene siendo Aquí va conectado El cable de USB A la computadora No tiene ningún cable De corriente Así que supongo Que es la última Fuente de alimentación Aquí tiene un puerto Jack 3.5 Si no me equivoco Déjenme explicarles Déjenme explicarles Cómo va esto Subamos que este Son mis micro Son mis audífonos Yo lo conecto Y automáticamente Puedo escuchar mi voz Con estos audífonos Puedo escuchar mi voz Y ver qué tal suena Yo le decido Si le voy subiendo O le voy bajando Ok Bueno Y eso es lo más importante Que he visto De este micrófono Aquí también tenemos Una base Para montarlo Si es que lo quiero montar En algún No recuerdo Cómo se llaman Esas monturas Obviamente no se llama montura Pero bueno Lo podemos montar Para tenerlo El micrófono Obviamente así suspendido Y que cuando yo hable Ponerle sus filtros Y todo el rollo Y pues bueno señores Este es el micrófono Blue Yeti Les voy a traer Un completo Review Dentro de Bueno un tiempecillo Que ya lo haya usado Porque la verdad es que Si tú eres youtuber Y tienes varo Para comprarte Un buen micrófono La verdad es que Yo he escuchado muy bien Sobre este micrófono Llamado Blue Yeti Por eso decidí a comprar Me animé a comprármelo Y pues bueno Espero que de verdad Les haya gustado Este unboxing No olviden darle Me gusta Sus No me llevé las llaves Así me llevé las llaves Ya vieron por qué sirve El del mute Así pueden mutear Ustedes cuando pasen Ahorita te las aviento Y pues bueno señores Suscríbanse Denle me gusta Y compártanlo con sus amigos Déjenme su comentario Yo soy Femi Nos vemos en otro video Espero que estén Super mega turbo Hosh Bye